Gracias Santiago, hoy un operativo contra la prostitución produjo al arresto de 10 personas. Estas fueron arrestadas como resultado de un operativo encubierto en el que participó la policía de McAllen junto a agencias federales. Cuatro de las personas detenidas fueron acusadas de prostitución. Una persona más enfrenta un cargo de promoción de la prostitución y cinco personas más se les imputa el cargo de solicitar servicios de prostitución.